El PRD de la Cámara de Diputados propuso la aplicación de un impuesto del 3% a servicios digitales como Netflix, Google, Facebook, Uber, Spotify y Airbus, a lo que la industria de telecomunicaciones opone. El legislador PRDista Javier Salinas puso sobre la mesa una iniciativa con proyecto de decreto para expedir la ley del impuesto sobre los ingresos procedentes de servicios digitales. Argumentó que la iniciativa busca frenar la ilusión fiscal por parte de grandes transnacionales que pagan impuestos en su país de origen, pero no donde hacen la actividad comercial, como Netflix, Google, Facebook y YouTube. El presidente de la Canieti, Mario de la Cruz, afirmó que les preocupa la propuesta y que la evaluarán. Todas las empresas con operaciones en México pagamos impuestos. Generar una carga adicional a los servicios digitales va en contrasentido de tener acceso universal contemplada en la Constitución, señaló el director de la Asociación de Internet. MX, Julio César Vega, explicó que no apoyarán la iniciativa como tampoco lo hicieron cuando se aprobó la aplicación del IEPS en telecomunicaciones. Detalló que el ecosistema digital mexicano no está consolidado, que apenas está en estado de maduración, por lo que no se deben admitir ese tipo de cargas impositivas. Visited 26 times, 26 visits.